Hola a todos los de YouTube, aquí es Primal Gamer, estamos aquí en un nuevo video para el canal de la cual vamos a enseñar una partida con mi compa, mi pana Rodolfo Hola, no puedo ponerme el nombre porque... Si, eso es lo malo, mira ve que no me llevo Primal Gamer, sino que me llevo más bien... Si, entonces no actualicen, ok iniciaremos el video, muteados, muteados, nos escucharemos No te escucharemos, dale, no te escucharemos, ok Iniciamos la partida Iniciamos... Iniciaremos la partida Vamos a ver quién será El Pro Quién será el impostor Esperen, no me escuché, no me escuché, no me escuché ¿Quién será el impostor? Un poquito A ver... A ver... A ver la cocina, estamos en un mapa nuevo, Airship Así que tiene sentido un poquito Es que este es el mapa más grande después de Apolus En el cual Apolus es el más grande de todos Miren el tamaño de esos huevos Vamos a hacer una tareita A ver, hemos hecho la tarea de cables Entonces vamos a ver que otras cosas tenemos Ok No... No confío en nadie Tengo miedo No confío en nadie No confío en nadie Se los juro chicos, no confío en nadie No confío en nadie chicos Ay... Ay por cierto, les agradezco por ayudarme a llegar al meta de 30 suscriptores Cada vez voy Es que chicos, iniciamos 6 suscriptores y ahora 534 Gracias a mi video de... O sea chicos No sé que ustedes pero... Mi video de llamado... Llamado así Del trailer de Cam Petitions Temporada 2 Es de uno de los más vistos Y que recibo más likes O sea, gracias chicos Son los mejores Que buen servicio Por eso he decidido grabar este video para hacer el especial Gracias por los 30 suscriptores Así que vamos a grabar esta partida Un poco difícil Ah, ahí lo domine, ahí lo domine Al rojo, al rojo Desgraciado No No Justo eh ¿Qué está pasando? A ver Rodolfo ¿Por qué en la tercera? No Rodolfo Te asesinaron Oh por dios Son No ¿Quién es la rata que lo asesinó? Lo malo es que no puede hablar porque eso es trampa ya ¿Quién es la rata que te asesinó? ¿Quién es la rata que te asesinó? ¿Amarillo o blanco? A ver, voy a ver el chat para ver de dónde Ajá Ah, lo encontró Ah, amarillo ¿Le va a responder? No Es que pero no hay pruebas No hay pruebas Entonces no hay pruebas Entonces vamos a ver qué otra partida podemos A ver si podemos ganar en esta partida porque Un negro Está frito A ver si es negro Por favor, ¿qué es negro? Si es negro, bien No, no era negro Quedé como un tonto anoche No, puede ser Puedo haberse un Kill Report Puedo haber sido Ok, cocina Es mi lugar favorito Porque, ¿cómo? Eh ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Ah? Chicos, ¿qué pasó? No Ah, ahí me tra... Me había trabado, chicos Qué susto, a ver Voy a hacer otra vez Me había trabado, chicos Qué susto me di Qué susto No, me estoy trabando otra vez Me di un susto tremendo porque me trabé Me está trabando toda la partida ¿Eh? Me está trabando toda la partida Oh, la basura No, qué asco A ver Esto es la otra vez más odiada Porque, mira Es mi princesa Claro, la basura Esto es un poquito basura Eso sí es de gánsters De gánsters Ya encuentra un cuerpo de... No, 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 no Sí, quién es ¿Qué tripulantes hay? Ah, ajá Blanco, tal vez A ver Ay, no sé Eh, ¿por qué me hicieron a mí? No, 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 no No soy yo No soy yo Les juro, no soy yo No soy yo, malditos perras Malditos No me votan a mí No me votan a mí No me votan a mí ¿Por qué me votan a mí? ¿Por qué me votan a mí? No era yo No era yo, ¿quién era? Y no era la rata Y es el que había votado Por un demonio Lo que faltaba Es una rata Es una maldita rata No te lo creo A ver, voy a llamar a Rodolfo Entra una llamada ¿Rodolfo? ¡Rodolfo! ¡Vieron los ratos! ¿Viste? El pendejo del blanco me mató Y después mató Primero mató al rojo Al otro, al anterior Después me mató a mí No puedo argumentar nada Ante esa lógica Sí, vamos a estar, vamos Muteados, muteados No, no hay que escucharnos Muteados, muteados Ok, muteados Muteados, bien Ok, vamos a iniciar la partida Chicos, vamos a iniciar Ok, estaremos Eh, alerta A ver La grabación Eh, está yendo bien Por ahora la grabación Así que Está algo en negro ¡Vamos ahí! Ay, que asco No me tocó ¿Quién le tocó? ¿A quién le tocó? ¿Ustedes sospechan, chicos? Yo también sospecho de Pero vamos a hacer nuestras tareas para ganar, por favor Oye, siendo puñitos Ahora sí tenemos nuestras tareas más fáciles O sea Ya tenemos algunas tablas para rellenar y todo esto Pero si nos matan a alguien No es eso el problema Que partimos la partida Que partimos la partida Que partimos la partida, por eso ¡Vamos! No sé, ¿por qué siento en la cabeza que Puede que sea Puede que sea Rodolfo Ah, caray Eso sí me interesa, eh Puede ser En serio Mi cabeza está su... Oh, 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 oh Como sea blanco Como... No, no, no Como sea blanco estoy frito Tengo miedo 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 Yo sé que yo sé y estoy Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo No, no No voy a tener confianza Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo un ataro aquí, por favor No me mate blanco Ok El wifi Así apago el celular y listo Ok Uy, tengo miedo que me mate blanco Tengo un re... miedo En serio chicos, tengo un re miedo Ok A ver Estás listo Ahora tengo que ir a lo de... El celular ese Está demasiado lejos Ah, bueno Ok No 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 ¡No! Estupido Jajajajaja Oye esto sí que es más fácil de lo de... No, no, no Pue un molto blanco No, no, no Si eres tu monito sí Blanco ah yo pensé que era de esas cosas, ok, bien 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 bien, no me la talla esta se ve más fácil, si eres tu blanco maldito sea blanco, me pudro en ti, en serio blanco bien, entonces siguiente tarea, oh rayos, ay como llego ay tendré que tomar mucho, algunos centímetros más tarde bien, o puede ser ay, ay, bueno, por favor, por favor, creo que es Rodolfo, creo, no puede ser que no sea Rodolfo no sé, no sé, no sé, ve, por favor, por favor, ayúdenme, por favor, puede ser o Rodolfo o, por favor que sea él, por favor que sea él, por favor que sea él maté al pinche del blanco por pinche venganza y me matas a mi pendejo yo hasta, yo en la cabeza estuve diciendo hasta le dije soy hijo de la gran papu, soy hijo de la gran papu acabo de matar al blanco por venganza y me matas a mi pendejo yo en la cabeza estuve diciendo hasta le dije soy hijo de la gran papu y y y y y Gracias.